Como luchar en este mundo de maldad Donde el orgullo crece un más No existe más necesidad El gran final se acerca más La tierra se conmoverá Y todo loco le verás Al Hijo de Dios En gloria y majestad Él es Jesús El mismo que murió Ayer la cruz Con sus ángeles vendrá Y nadie podrá Huir de su poder Nació de nuevo río Y lamentará Él es Jesús Jesús de Nazaret Toda rodilla se busca a sus pies Es palabra de Dios El gran final se acerca más Y la tierra se conmoverá Y todo loco le verá Al Hijo de Dios Al Hijo de Dios El pueblo crece y lamentará Él es Jesús Jesús de Nazaret Toda rodilla se busca a sus pies Es palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Amén